Hola amigos, ¿cómo están? Miren, estamos aquí con otro nuevo video. Tenemos este anillo que le vamos a cambiar esta letra S y le vamos a cambiar esta letra A. Y está roto de aquí del lado también, miren, ahí se mira que está roto de aquí de la esquinita. Chequen cómo es el proceso. Entonces amigos, lo primero que tenemos que hacer es limarle esta pieza de aquí, la S, porque este anillo es una sola pieza, la S y el anillo es una sola pieza, así que no se la podemos nomás despegar, se la tenemos que limar. Y la vamos a limar con esta herramienta que está aquí. Ok amigos, pues así es como quedó ya limado, ya no tiene la S. Y ahora le vamos a dar Stone Finish aquí arriba con esta pieza que está aquí. Ok amigos, pues así es como quedó ya con el Stone Finish, miren. Ahora ya nomás tenemos que soldarlo de ahí donde está roto y soldar la letra. Arriba. Ok amigos, pues entonces vamos a empezar a soldar este anillo. Amigos, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, por favor dejen un mensaje y denos un like para seguir haciendo este tipo de videos. Primero soldamos el de al lado. Así es, ahí está, ya quedó soldado. Y ahora lo ponemos así por arriba. Y ahora lo ponemos así por arriba. Acuérdense amigos que el 90% de este trabajo es el preparado. Si lo preparas bien, te queda bien, no tienes que estar batallando. Pero si lo preparas mal, pues batallas mucho para hacer el trabajo. Porque a mí mucha gente me ha ahí comentado que parece que está fácil y que no se ve tan difícil. Pero la verdad amigos es que lo único, lo más difícil es preparar la pieza bien para que después ya no te cueste trabajo cuando la estás soldando. Ok, ahí está, ahora sí, lo ponemos aquí arriba. Lo centramos un poquito. Y ahora sí, lo ponemos aquí. ok amigos pues aquí ya casi casi terminamos ya nada más tenemos que soldarlo bien y está terminado ya está bien soldado y ya está reparado de lado ok amigos pues así es como quedó ya con la A y soldado ahora lo vamos a limpiar y pulir y ahorita les enseño como quedó ok amigos entonces ahora vamos a pulirlo ok amigos pues ahí quedó pulido ahora lo vamos a limpiar ok amigos pues miren ahí está como quedó el anillo ya limpio ya pulido quedó como nuevo y pues recuerden amigos que si les gustó este vídeo regálenos un like y dejen un comentario y aquí está nuestra tarjeta por si tienen alguna algún trabajo quieren hacer pues nos pueden visitar gracias 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 gracias